Papá de América Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calo frío Pásame la boca que no decidas ríos Tú sabes que yo soy un mandolillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile alegría Yo soy Armando Formando escándalos Cierto Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozadera Cuenta y tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozadera DJ R&B Flavor Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo rentado Y lo mío, yo soy el dueño Sobídate, espírate, dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes party Ay, mi madre Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando Formando escándalos Cierto Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozadera Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale gozadera Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo 吃 que seman Dale gozadera Vamos, hay queло Que seman Música Yo quiero estar contigo Música Yo quiero estar contigo Tu quieres estar conmigo Dile gozadera Jajajajajaja ¡Suscríbete! ¡Somos ratos! ¡Somos ratos! ¡Carralera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!